Hoy, 9 de abril de 2024, se cumplen 120 años de la muerte de la reina Isabel II de España, la reina castiza, la de los tristes destinos, como fue el perder a su padre, Fernando VII, con tan solo tres años, padecer el exilio en Francia tras la revolución de 1868 o que la casaran con su primo Francisco de Asís de Borbón. Y la desgracia para ella no es que fuera su primo. Es que a Francisco realmente no le gustaban las mujeres. Por ese motivo, cuando a Isabel le comunicaron quién iba a ser su esposo, gritó, no, con Paquita no, que así era conocido Francisco en las cortes europeas. Isabel II amenazó con hacerse monja, amenaza que no cumplió. Así que una amplia lista de hombres comenzaron a frecuentar su alcoba, ganándose con ello el tercer abodo, el de la reina ninfómana. Y es que Isabel II ya lo advirtió desde el principio. He serido como reina, pero no lo voy a hacer como mujer.